Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en entrevista en Día a Día, el reciente eliminado Joyfer de equipo Beta reveló detalles desconocidos para muchos seguidores del desafío 20 años y opinó acerca de la prueba de ayer, donde se jugó el sentencia y hambre. La ex participante habló acerca de la prueba en donde Glock cada vez que Karen la agarraba en la prueba de contacto en el box rojo, Glock tenía cara de preocupación. Ellos comentan que Glock le tiene miedo a Karen del equipo Omega, que cuando Darlin le puso el chaleco a Luisa ya el equipo Beta había tomado la decisión que Luisa venía en carrito, pero que Darlin sí la defendió pero no pudo ponerse al chaleco de Luisa. Los presentadores no están de acuerdo con el chaleco de Natalia, que la estrategia de Beta es que si ganan la prueba de sentencia y bienestar, ponerle el chaleco a Karen para que Natalia se enfrente con Karen. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!